Pone la casa cabrones Es que El dinero me llama 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 El dinero me llama, el dinero me llama El dinero me llama El dinero me llama, el dinero me llama El dinero me llama Quiero ganar, no perder Las drogas me hacen bien Yo siempre tomo per coser Las bebecitas me aman Yo fumo de la planta Yo rolo de la ganja Quiero ganar, no perder Las drogas me hacen bien Yo siempre tomo per coser Las bebecitas me aman Yo fumo de la planta Yo rolo de la ganja El dinero me llama 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 Lo que tengo se vende Los clientes me llaman, los clientes me llaman Es lo que te vas a vender Los clientes me llaman, los clientes me llaman Y yo soy adicto a lo hacer Yo soy adicto a lo hacer Yo me siento en llamas Los clientes me llaman El dinero me llama Los clientes me llaman